¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¿Qué es lo que está pasando a lo interno del régimen castrocomunista? ¿Qué es lo que está pasando con estos generales? ¿Por qué se están muriendo? ¿Qué es que hay un COVID especial solamente para altos cargos de los militares del régimen castrocomunista? Eso es muy extraño y si yo fuera militar cubano tendría mucho miedo porque el próximo podría ser usted. Gracias. 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 Gracias.